hola amigos hoy quería hablarles del reloj del juicio final el pasado 20 de enero investigadores del boletín de científicos atómicos responsables del reloj del juicio final publicaron sus conclusiones anuales sobre lo cerca que estamos de la medianoche cada año este anuncio destaca la compleja red de riesgos catastróficos que enfrenta la humanidad incluidas armas de destrucción masiva el deterioro del medio ambiente y las tecnologías disruptivas luego de la segunda guerra mundial la artista martin langdor diseñó el reloj enfatizando la urgencia de la amenaza a la que nos enfrentamos y creyendo que los ciudadanos responsables podrían prevenir una catástrofe nuclear al movilizarse e involucrando a los demás por esto en su diseño las manecillas del reloj pueden ser adelantadas o retrasadas en 1949 la unión soviética hizo la primera prueba con una bomba nuclear las manecillas del reloj del juicio final cambiaron en ese momento de 7 a 3 minutos antes de la medianoche en el año 1953 el reloj avanzó una vez más a sólo dos minutos para la medianoche después de que eeuu y la unión soviética detonaran las primeras armas termonucleares esta fue la vez que más cerca estuvo de la medianoche durante el siglo 20 sin embargo el reloj también se puede mover para atrás a mediados de los 90 fue el momento de mayor seguridad que la humanidad experimentó desde la segunda guerra mundial en ese momento el reloj estuvo a 14 minutos de la medianoche cuando se firmaron tratados que llevaron a sacar de circulación al 80 por ciento del arsenal nuclear el reloj del apocalipsis estuvo a 17 minutos de la medianoche pero ahora estamos a 100 segundos más cerca del apocalipsis incluso que durante la guerra fría todos sabemos de la inestabilidad de la situación mundial y del fracaso de las instituciones internacionales para evitarlo pero además hay desafíos por enfermedades por la economía mundial por el medio ambiente y por las catástrofes naturales biólogos de la universidad de hawai y del museo nacional de historia natural de parís detectaron que la tierra está viviendo la sexta extinción masiva si se tiene en cuenta la desaparición de los invertebrados esto lo demuestran los datos de la investigación que llevaron a cabo y que publicaron en la revista biológica el reviews donde además informaron que esta extinción se debe en su totalidad a la acción humana robert kowe autor principal de la investigación aseguró que las tasas de extinción de las especies aumentaron drásticamente y la disminución de la abundancia de muchas poblaciones de animales y plantas está bien documentada pero algunos niegan que estos fenómenos equivalgan a una extinción masiva esta es una negación que se basa en una visión sesgada de la crisis que se está centrando en los mamíferos y las aves y que está ignorando a los invertebrados que por supuesto constituyen la gran mayoría de la biodiversidad por ejemplo solamente sobre el grupo de caracoles terrestres y babosas los autores de la investigación estimaron que desde el año 1500 la tierra perdió hasta el 13 por ciento de las 2 millones de especies conocidas en el planeta es decir que desaparecieron hasta unas 260 mil especies en 500 años esto según los expertos es sólo el inicio incluir a los invertebrados es clave para confirmar que efectivamente estamos presenciando la sexta extinción masiva en la historia de la tierra no obstante no está sucediendo de la misma manera en todas las partes del mundo la diferencia entre el océano y la tierra es grande ya que las especies marinas están amenazadas pero no tanto como las terrestres pero también varía en función de si estas especies son insulares o continentales las insulares están mucho más afectadas e incluso entre plantas y animales ya que la tasa de extinción de las plantas es menor a pesar de las evidencias algunos expertos dentro de la comunidad científica niegan que este proceso esté sucediendo realmente otros lo consideran como parte de la evolución al opinar que los humanos solamente están desempeñando su papel natural en la historia terrestre hay algunos que incluso creen que la biodiversidad se debe manipular en beneficio de la humanidad cowi señaló que los humanos son la única especie capaz de manipular la biosfera a gran escala no somos simplemente otra especie que evoluciona frente a influencias externas por el contrario somos la única especie que tiene una elección consciente con respecto a nuestro futuro y el de la biodiversidad en la tierra por último también falta voluntad política para acabar con este problema y estas actitudes de negación significan una derogación de la responsabilidad común de la humanidad para resolver este problema volviendo al reloj del juicio final me pregunto estamos esperando a llegar hasta el último segundo para reaccionar en ese momento habrá una vuelta atrás o ya será demasiado tarde que piensan ustedes de este tema déjenme su opinión en los comentarios bueno amigos si les pareció relevante la información que les traje hoy y también preocupante por supuesto los espero otro día un fuerte abrazo y cuídense un montón